Este día en nuestro segmento perfiles hablaremos de un ciclista que marcó un antes y un después en este deporte, además de vencer a sus rivales también dejó en el camino al racismo que se manifestaba en ese entonces en los Estados Unidos. Hoy quiero que conozcan la historia de Marshall Taylor, mejor conocido como el ciclón negro. Gracias por ver el video. Ganó como amateur su primera carrera importante en 1985 a los 16 años, las 75 millas de ciclismo de ruta cerca de su ciudad natal en Indianápolis. Llegó en medio de las amenazas raciales de sus competidores de raza blanca. Se convirtió en profesional en 1986 a los 18 años. Ya era considerado como un atleta formidable. Uno de sus mayores seguidores fue el presidente, Theodore Roosevelt. Ganó el mundial de una milla de ciclismo en pista en 1899 después de establecer numerosos récords mundiales. Además, es un ejemplo de autosuperación en un contexto extremadamente racista. Taylor fue el primer atleta afroestadounidense en alcanzar el nivel de campeón del mundo. Y el segundo hombre de raza negra en ganar un campeonato del mundo después del boxeador canadiense, George Dixon. Taylor se retiró a los 32 años de edad en 1910, cansado del racismo y hoy su legado es reconocido alrededor del mundo.